3 a 3, igualadas las acciones, el Lalo, Sepúlveda, se levanta a 2, para un largo el rebote con el Lalo, Sepúlveda, el gancho, los 2 puntos, llegan 9 ya en su cuenta personal, Eduardo Sepúlveda, y ahora Jeremy Wosse, Haciendo fácil el quiebre rápido, 2 puntos, Muñoz con Gilgo, con Acuña, pasó por el canal central, los 2, Línea de fondo, de reversa los 2 para cruces, pierde el balón allí, lo roba Becerra, hasta la cocina, hasta el fondo, y el rebote con Manrique, se pasa el largo para Michael Earth, se lo entregó a Gilgo, la clave que acaba de hacer el señor Kai Gilgo, de pique, para Lalo, cortó allí, Alvarrán, el poste, los 2 puntos, Hoy, afuera, lanza, chaca, tal triple de Matías Sepúlveda, balón con Kai Gilgo, Wosse, los 2 puntos, sacó la falta, y va por el adicional, Sepúlveda, 2 con 40, con problemas allí, la roba Felipe Acuña, doble paso, bandeja, 2, balón cruzado, nuevamente Matías Sepúlveda, con él, 1 contra 1, va a atacar, ¿a dónde va Matías? Alvarrán, quien ingresó, nuevamente, el Lalo Sepúlveda, consiguió los 2, ahí está Fuentes, con Michael, Ernst, subió, bien, qué golazo, Matías, Sepúlveda, hasta el fondo, no puede, Eric Kiwi, cortó más, tiró errático, ese de Kiwi, allí, Kai, con Fuentes, consigue 2, afuera, con Hall, penetró Julio, consiguió los 2, sacó la falta. ¡Gracias!